Me ajusto a derecho, me ajusto a la constitución y creo honestamente que hoy está más que claro que ha sido la voluntad popular dentro del código electoral, nuestra participación en el Mercosur no es un tema menor, yo creo que hay que cuidar el Mercosur porque es el bloque económico más importante de Sudamérica, entonces nosotros tenemos que entender que el valor agregado que podemos tener con el Mercosur en la Argentina no es un tema menor. Ojalá que podamos seguirlo sosteniendo y ojalá que, bueno, vemos que ha hecho una cosa y sale con otra, así que traemos atentos y pendientes, hemos escuchado también las declaraciones de la futura canciller que dice que van a mantener absolutamente todos los acuerdos y apuntamos a eso y a que verdaderamente podamos aportar desde ahí para que esto sea claro, efectivo y sirva a los sanjuaninos y a las sanjuaninas, no que sea una cuestión decorativa donde yo ande de viaje y de gira o de turismo, para nada, tiene que ser algo que sirva a los sanjuaninos. O sea, vamos a ponernos a disposición de la universidad, vamos a ponernos a disposición de las cámaras emprendedoras, de las cámaras de productores, de las cámaras profesionales, de la gente, de los vecinos, para ver cómo podemos hacer de que esto pueda, o lo menos en lo mínimo, que no es lo mismo que un senador o un diputado pueda servirle a la gente. ¿El Mercosur es lo que más le conviene a San Juan? Yo creo que lo que le conviene a San Juan, viste que cuando hablamos de la incorporación de la Argentina a los BRICS, decíamos que una de las provincias más beneficiadas era justamente San Juan. Bueno, el impulso que le da el Mercosur a San Juan a través de la diversificación de la economía y tomando su modelo minero, no es un tema menor. Además, tomando como experiencia lo que viene pasando en el mundo de esta necesidad, y perdón que sea insistente, con la diversificación de la economía, es ver cómo podemos hacer fuerte y potenciar esos polos productivos que por ahí no tienen el acompañamiento del Estado, que no tienen el acompañamiento del privado, ver cómo podemos hacer para que de alguna manera tenga auge, renombre y de alguna manera podamos sacar todo lo que tiene San Juan para explotar. Muy bien, Omar, y finalmente pudo dialogar con...